Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Andrés Ligini ante Sadler Saunders por la ida final Coca Champions 2022, con Talaver en el arco. Mozo, López, Freire y Velarde en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Dineno, Igor, Galindo y Rogério. Y en el ataque estaría Álvarez y Diogo. Por su lado el equipo del técnico Brian Schmeiser comenzaría con Freire en el arco. Tolo, Arriaga, Gómez y Roldán conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Rusnak, Paulo y Lodeiro. Y en el ataque tendríamos a Maurice, Roldán y Ruiz Díaz. Cabe resaltar que este partido se jugará el 27 de abril a las 21.30 horas central de México. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.